Estoy esperando a Kari por nuestra discusión de los chocolates a ver qué hacemos hoy. Este chocolate se lo hice con mucho cariño, espero que le guste. Nuestro amor sabe a chocolate, corazón se lo hizo. ¿Estás feliz? Claro que sí. Esto es de verdad, me encantó, me sorprendiste muchísimo. Karina, después de la octava cita, ¿qué hay entre ustedes? Bueno, yo en lo personal me estoy acoplando mucho a él y bueno, no sé, ¿qué es lo que tú opinas? Pues yo tengo algo que, bueno, como es medio coraje y... ¿Reclamo? Sí, porque el fin de semana le estuve mandando mensajes, siempre me ha respondido, así estoy trabajando y pues este fin de semana no me mandó mensajes, apareció la... A ver, no, 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 parece que todo tiene una explicación. Yo tengo mucha confianza y el burro aquí tiene que ver. Yo tengo mucha confianza y mi prioridad es mi trabajo también y yo te lo he dicho, yo quiero estar con una persona que me tenga confianza y que tenga tolerancia. Oye, Karina, pero también tu prioridad es buscar el amor, por eso estás aquí. Sí, obviamente. Pero la vez que ella trabajó una semana en una expo, ahí le mandaba mensajes, me respondía, aunque sea a las dos horas, pero ahorita es lo que me queda así. Porque eso era aquí en México y el otro día tuve que salir, entonces fue en Puebla y se me descarga el celular a cada rato. Entonces, bueno, eso ya va a ser una decisión tuya, porque la verdad yo quiero a alguien que esté conmigo y que me apoye y creo que es parte fundamental, alguien que esté conmigo y confíe en mí totalmente. Yo confío en ti, o sea, te apoyo, sé que el trabajo es primero y nosotros estamos saliendo apenas, nos estamos conociendo, pero eso sí me dejó muy sacado de onda, porque... Oye, Kasai, pero aquí nada es obligatorio, también tú puedes tomar la decisión de ya no salir con Karina. Así es. Si así lo sientes, porque ya están empezando los reclamos, porque no me contestas un mensaje, porque no nos vemos, porque le das prioridad a tu trabajo, entonces creo que las cosas no van por buen camino. No, bueno, yo siento que no hay que arruinar nuestras ocho citas, pues un fin de semana. Siento que debemos hablarlo afuera, porque aquí tú tampoco es muy apropiado hablarlo. Pues entonces no le pongan atención a esas cosas, muchachos. Karina, tú sí quisieras otra cita. Yo estoy muy acoplada, tengo confianza, así que la decisión se la dejó. Ay, aparte me sorprendió con un chocolate y ya lo hizo. Ahí está, ahí están las cosas lindas, hombre. Pónganle atención a las cosas lindas, muchachos, no a las negativas. Entonces tenemos otra cita, caray. Pónganle atención a las cosas lindas, muchachos, no a las negativas. ¡Suscríbete y activa la noticia! 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 ¡Gracias!